Mi nombre es Lizardo Augusto, soy el fundador de Arte Manifiesto y lo que hemos hecho con Arte Manifiesto es crear la primera red social y marketplace de productos y servicios creativos para toda Latinoamérica. Entonces básicamente la aventura ha sido larga, de hecho creo que estamos fuera de Time to Market en Perú en el 2012 de fundar una startup que tenía que ver con industrias creativas y tecnología, pero creo que el tiempo va avaliando un poco que es un mercado con muchas expectativas y mucho crecimiento. Entonces comenzamos inicialmente en lo más romántico de los artes plásticos, pero la herramienta fue tan buena que le servía también a ilustradores, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, algunos arquitectos, incluso ahora tenemos hasta tatuadores. Entonces creemos que es un perfil, un portafolio en línea que le permite a cualquier emprendedor creativo poder darse a conocer y también ofrecer sus productos y servicios. Eso sería un poco la historia. ¿Y sobre las últimas líneas? Sí, ahorita como estaba refocando un poco de partir del e-commerce neto y duro, innovando con el tema de productos a demanda, de hecho no sé si te mostré esto, es como que uno de los productos que tenemos. Y podemos hacer lo que cualquiera pueda tener esto en su propia línea y ofrecerlos automáticamente. Pero creemos que para buscar escalabilidad, digamos, disruptiva, hay dos cosas que estamos enfocándonos. Uno, de crear una serie de features premium para los artistas, para que tengan mejor promoción a cambio de un fin mensual, pero que no solamente obtienen eso, sino que van a obtener una serie de cursos para enseñarles cómo emprender como siendo creativo, cómo vivir su creatividad a tiempo completo. Y lo tercero es, como te comentaba, creatividad a demanda. Creemos que la plataforma de por sí funciona como una factoría de co-creadores, que bajo los incentivos adecuados pueden crear cosas increíbles. De hecho ya lo hemos hecho, tenemos un formato que se llama Meral Jam, que es un campeonato de pintura en vivo. Y hemos hecho algunos pilotos con algunas marcas y creemos que hay un montón de potencial porque realmente lo que hacen es eso. Es de acuerdo a un brief específico, una marca o un proyecto puede tener contenido premium, inédito, contextualizado y a costos que creo que sean un ganar-ganar para todos. Pero bueno, ¿qué significa para ti ganar este proyecto? Bueno, en verdad que es un honor para mí. Sé que es la primera vez que se realiza en Perú y con muchas expectativas de conocer a gente increíble también allá. Sé que hay un montón de gente apasionada de 70 países. Es como ir al Mundial de Industrias Creativas. De verdad para mí es increíble. De verdad que agradezco muchísimo a Investa y a la Escuela de Emprendimiento de la UCIL por toda la organización y a los que están participando en esto. ¿Y finalmente podrías darle tres consejos a emprendedores que están viendo? Bueno, que sigan, que créame que a veces hay que aguantar incluso lo que te diga mucha gente, pero si realmente crees en tu proyecto y tienes el respaldo de información y concretas cosas, creo que tienes algo. Siempre valor no solamente significa crear valor, sino que también hay que rentabilizarlo también para la única forma de poder apalancar las cosas. Y tercero, nada, que disfruten el viaje. Esto creo que debería ser algo positivo para todos. No se metan a emprender solo por hacer plata, sino por conseguir un sueño.